Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, ¿cómo están? Oigan, les traigo este chismecito que le pusieron la lady colchones pedorros o pedorreados. No me acuerdo en qué grupo lo encontré, pero vamos a ver el chismecito. Hoy me vengo a quejar de la gente abusiva que compra las cosas, las usa y luego van y las devuelven, ¿qué por qué? No se acomodaron. Trabajé en SANS atendiendo a este tipo de clientes y jamás, jamás de los jamases se me va a olvidar esta señora. ¡Buenos días, señorita! ¿Buenos días, en qué podemos ayudarle? Fíjate que vengo a devolver un colchón que compré, no me acomodé, no me gustó y no estoy satisfecha. ¡Claro que sí, bella dama! En este momento accedo a la información. Disculpe, señora, aquí dice que compró su colchón hace cinco años. Es correcto, señorita, y lo vengo a devolver porque no me acomodé, no me gustó y no estoy satisfecha. ¡Ah, ok! Es que no estoy segura que se pueda devolver un colchón después de cinco años. ¡Son cuatro años y once meses, señorita! Y sí, sí se puede, ya que la garantía del colchón es por cinco años. Y ahí estoy ojeando el manual de devoluciones. ¡Y no! Por ningún lado encontré en el manual cómo ingresar la devolución de un colchón pedorreado. De hace cuatro años. Después de que no encontré respuesta, fui con mi supervisor y me dijo ¡¿Qué?! ¡Hace cuatro años! ¡Obvio no procede! Y ahí va el supervisor y se le pusieron una gritiza horrorosa. A la viejita casi se le descalibra el marcapasos y se le desalinean los chacras del coraje. Y decía que la garantía decía que por cinco años y ese colchón tenía cuatro y once meses y que lo podía devolver. Mi supervisor le dijo que ya había sido usado por más de cuatro años y que es imposible que durante cuatro años no le hubiera incomodado. Y la señora que se ve que el colmillo se le arrastra en el tema de las devoluciones dice ¡Es que no dormía ahí seguido! Y yo ¡Ahhh! Aparte de mentirosa, abusiva, ¡promiscua! Total, que por política y por el desmadre que estaba armando en la tienda, le terminaron aceptando el colchón. Le dieron uno nuevo de menor precio y nos quedamos con el colchón pedorreado. ¡Qué feo caso de veras! Debido a este tipo de personas abusivas, las condiciones para devolver algo se han hecho cada vez más estrictas. No creo que por parte de las tiendas, sino por el abuso de este tipo de personas. Deberíamos hacer una sección de las aventuras de atención a clientes. ¡Te estoy viendo, Lady Colchón Pedorreado! La verdad es que no recuerdo de qué página lo encontré, pero fíjense que me acordé de un video que me pasaron de una persona que también llegó a pelear a una tienda. Déjenme ver si todavía lo tengo por aquí. El cambio, Miguel, es una ignorancia total, una aberración total, me dan ganas de que... No, ni más de ninguno, 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 y así ahorita lo puedo asegurar. Wormann y todas las tiendas son diferentes, ese es un establecimiento. Y yo te digo por qué no tienen el ticket, ¿y no me entienden? No le puedo ayudar, señor. No quiero que me ayudes, te estoy diciendo la p***a, porque no viene ni un gerente, tú no tienes la capacidad mental, la idiosincrasia, para poder tratar una situación de estas. Además le pido que no valga el respeto, porque... ¿A quién te falta? No falta nadie. Me vale, yo soy clienta, yo soy clienta. Me muestra gente, le puedo dar los servicios, señorita. Aquí yo puedo venir y hacer lo que se me diga. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¡Háblale! ¿A quién le vas a hablar? ¡Háblales! Y a mí me vale más... ¡Háblale! ¡Aquí lo espero! ¡Aquí lo espero, porque no le tengo miedo a nadie! ¡No me vale! Porque no entiendes, no entiendes. La señora es muy amable, Lupita. Esta también, el ticket de esto, casi me meten un p***a guacanazo, para que suelte como la verdad, ¿o qué? ¿O qué? Es una de las políticas que requiere su ticket para... Sí, pero las tiendas no son cuadradas como ustedes. O es porque es tienda populacha. O es el populacho de aquí. O es el populacho de ustedes. Porque si tú vas a otra tienda, entonces por niveles. Porque donde yo vivo es otra onda. O sea, donde yo vivo es otra onda. A esa la llamaron la lady indonsincrancia. Que estaba peleando la mujer, también quería una devolución. Fíjense, yo no sé cómo a esta clienta, porque ahí no menciona a ella nada de que le hayan pedido un ticket. A esta clienta que está aquí alegando. Fue a una devolución, pero no tenía el ticket. Y le dijeron que pues así no le podían hacer la devolución. Y fue cuando se puso en ese plan. De que en otras tiendas de mayor alcurnia, si hacen devoluciones, aún sin el ticket. Entonces yo creo que esta tienda era de alcurnia. Ah, es Sam's. Es Sam's, ah, es de alcurnia. Porque yo en ningún momento vi que le hayan pedido un ticket de compra. Y sin embargo, le cambiaron el colchón. Y aquí esta señora, no, yo creo que estaba, se ve así como que era bodega urrera. Si es del pupalacho, del pupalacho, pupulacho. De la... No, es que si de que las hay, las hay. Yo por eso en atención a clientes, mis respetos para las que trabajan ahí. Uy, no, yo para mis pulgas. No, 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 no. Mis respetos para las que estacen atención a clientes y les tocan este tipo de clientas. Ahí les dejo el chismecito otra vez. Dos en uno, fíjense, sin querer queriendo. Ahí les traje a la lady colchón pedorreado y la lady indonsincrancia.